Ya no me preocupo Yo ya soy feliz de corazón Del trabajo me enviaron a la escuela Ya no voy ni me abierto un suelo Porque vos nunca me vio Ahora me levanto Ya no me preocupo Si ellos me dicen Ahora me voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Así que pregúntame Ellos me dicen Ahora me voy a hacer El carro me lo he embargado Ya me contaron la luz La tele tengo empeñada Y yo me hago en mi producción Qué bonita es la vida Sin tener preocupación Amiga para allá Los alma Los alma Feliz de Dios ¿Qué voy a hacer? Así me preguntan Así me preguntan Allá me voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Así me preguntan Así yo me dicen ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No 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 ¡Bravo, bravo! Un aplauso fuerte a nuestros pequeños. Un aplauso. ¡Bravo, bravo!